Finalistas de, creo la nueva generación, protagonizan antesala de la reñida final, el tiempo cada vez se hace más corto, rumbo a la gran edición, final del exitoso reality, creo la nueva generación, en el escenario de los ídolos de, super sábado sensacional. Toda vez que este sábado 23 de junio, desde las 4 de la tarde, tendrá lugar una edición especial de antesala a este gran desenlace, bajo la conducción estelar del carismático Henry Silva, la bella Fanny Otati y el talentoso José Andrés Padrón. Y es que los nueve finalistas Luis Orlán, Abraham, Daniel, Dani, Carlos Daniel, José David, Nervin, Luis Landa y Memo, participarán en un debate especial en el cual responderán a las preguntas de un panel conformado por los reconocidos y destacados comunicadores sociales, Endrina Yepes, Milagros Zambrano, Carmela Longo y Diego Capequí. Entrevistas que darán a conocer ante el público las expectativas, sueños, metas, miedos de los concursantes, aspectos ocultos y hasta controversiales, que podrían suscitar reacciones, rumbo a la final de la competencia, cuando ya se encuentran. A tan solo un paso de alcanzar la tan ansiada meta, que ellos se plantearon de hacer carrera en medio artístico de la mano de la música, como integrantes de la nueva agrupación, TREO. Por su parte, Selene, Ángel de Luz, se suma a esta edición especial realizando sorprendentes revelaciones a cada uno de los finalistas, a modo de pinceladas de lo que les espera en su futuro. Aisha, quien regresa al escenario de Superstábado Sensacional, deleitará al público, derrochando talento y simpatía con sus nuevos temas musicales. Luis Pérez hará lo propio de la mano de la Orquesta Número 1 de Venezuela, al presentar las exitosas canciones de la agrupación. Mientras que Lion, Tito Gómez y el profesor Alfredo Abreu, cantarán en vivo. Y el querido mini animador y cantante JP estrena el tema que dedicó al Mundial Rusia 2018. Con la dirección de Eric, El Pollo, Simonato, en la producción general Andrés Malavé, y todos bajo la producción ejecutiva de Elena Rosas y Luis González. Para seguir los pasos del imbatible, acceder a sus redes Instagram, sábado barra baja sensacional, Twitter arroba SSBenevision y Facebook SSBenevision. NP, VV, RAS, Super Sábado, Sensacional, Treo, la nueva generación, CNEvision, arte y espectáculos.